Música Estamos hoy recibiendo esta instrucción y hicimos este simulacro que es frente a sucesos como los que pueden pasar en un momento dado de la vida como el doctor nos lo acaba de explicar El ministerio quiere hacerle mucho énfasis a todos los trabajadores en que ningún empleador puede abstenerse de vincular al sistema de riesgos laborales a todos sus trabajadores Es un deber de todos los que trabajamos exigir cuando nos contratan que nos vinculen a una administradora de riesgos laborales para poder estar protegidos en todos estos episodios, en todos estos sucesos para que nos metamos esto aquí en la cabeza a tiempo Es diferente a estar afiliado al sistema de salud Eso es otra cosa distinta Ese es para todo el tiempo de la vida cuando uno no está trabajando y también cuando está trabajando Pero este es especial Es el de riesgos laborales que tenemos el derecho y hay que exigirlo permanentemente Eso es lo que queríamos nosotros como hacer en esta reunión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!